Me encuentro en el barrio Zudiapa, de la ciudad de la entrada de Copán, donde nos hicieron el llamado, ya que hay unas personas de estados recursos, lo cual también María, pues tiene una enfermedad y el costo es bastante caro. Hace cuatro meses usted está padeciendo de eso. Coméntelos desde el inicio, cómo comenzó usted, ya que también le han detectado hasta anemia. Coméntelos un poco. Bueno, yo comencé el 15 de noviembre y me detectaron la infección en los huesos y a raíz de eso se me ha complicado todo. Solo soy fiebre, me han dado hasta en clínicas y no se sabe qué es lo que tengo. Usted ya fue a las clínicas, a médicos y le dijeron, pues la remitieron hacia un especialista para poderle detectar qué realmente tiene, ya que, bueno, una de las enfermedades dice que tiene anemia, otra dolor en los huesos y también en cuestión del estómago, ¿le duele? Ajá, me duele y para comer, yo no paso la comida, me pega asco. ¿Hace cuándo está padeciendo usted? Hace lo mismo. ¿Cuatro meses? Sí, ya no podía comer. ¿Dónde la remitieron? ¿Le dijeron cuál era el costo de estos exámenes? Vale 12 mil. ¿12 mil en pide? Sí. Por lo cual ustedes son de escasos recursos y piden a las personas de buen corazón a que les ayuden, ya que, pues, ustedes no hayan ni qué hacer porque ya... Ya necesitamos el dinero ya, todo lo que teníamos ya lo gastamos ya y por eso necesitamos ayuda. ¿Le tienen una fecha específica para hacerse lógicamente? Tengo que conseguir el dinero para ir, es posible como el martes tendría que ir, porque mi enfermedad no se puede dar mucho tiempo. ¿Su nombre? María Esperanza Chicas. Gracias a María Esperanza Chicas. Bueno, lo vamos a trasladar hasta este otro sector donde, pues, el esposo es barbero, el esposo de ella es barbero y en estos primeros momentos se está cortando el pelo y, pues, la situación los ha llevado a pedir una ayuda a todas las personas de buen corazón. ¿Su nombre, amigo? José Giovanni Maldonado. José Giovanni, usted, pues, también no halló otra cosa que pedirle a los medios de comunicación que hicieran acto de presencia para poderle ayudar a su esposa, ya que son de bajos recursos, escasos recursos y cuesta 12 mil empiras estos exámenes. José Giovanni Maldonado Aproximadamente nos han dicho que anda por ahí y, pues, este, no tenemos recursos y queremos, pues, que las personas nos puedan ayudar o conforme Dios les proponga en su corazón, ¿verdad? Usted tiene una barbería, por lo cual, pues, pero no es lo suficiente para poderse mantener a ustedes y poder sacar este dinero para pagar estos exámenes. Correcto, es, pues, la situación está bien complicada y, pero creemos en Dios que Él va a proveer, ¿verdad? Y que todo saldrá bien al final. ¿Cuánto hace usted diario en el corte de cabello? Pues, varea porque como hay bastantes barberías hoy en día, entonces, pero aunque sea para la comida, sacamos. Algún número telefónico, Giovanni, para que la gente acuda a llamarles y ayudarles, ya que hay mucha gente de buen corazón que están pendientes de poder ayudar a toda esta gente de escasos recursos y ellos necesitan, Doña María necesita unos exámenes, lo cual es el costo de 12 mil empiras, por lo cual no tienen los suficientes recursos para poder obtener este dinero. Como si usted puede ver en las pantallas, pues, él está cortando pelo, pero no lo suficiente para poder sostener a la familia y poder hacer estos, mandarle a hacer estos exámenes. No sé si ya consiguieron el número de teléfono para que la gente pueda, bueno, los menciona, mientras por otra parte, vamos a ver el número. Bueno, si el número de teléfono lo repite, me lo dice, 89, 63, 48, 98, lo vuelve a repetir, 89, 63, 48, 98. Bueno, ya escucharon el número telefónico para que las personas puedan acudir, las personas de buen corazón y quieran ayudar a esta humilde familia, pues, que es luchadora, es luchadora y, pues, ellos son de escasos recursos y ocupan este dinero, los 12 mil empiras, para hacer estos exámenes y poder ser recuperada Doña María. ¿Su nombre, Doña María, completo? María Esperanza Chicas. María Esperanza Chicas.